La joven intentó usar el celular, pero al no alcanzar señal salió de su vivienda en zona rural de Puerto Asís para buscar una mejor ubicación. Cuando caminaba por uno de los senderos del lugar fue lanzada al vacío por una fuerte explosión. Víctima de una mina antipersona produciéndose pues una amputación de tercio distal de miembro inferior izquierdo y una fractura expuesta de tibia y peroné de miembro inferior derecho. Familiares y vecinos del sector trasladaron a la joven herida hasta el hospital de Puerto Asís. Ante la complejidad de las lesiones y el estado de gestación fue remitida a un hospital de pasto. En su novena semana de gestación iba a ser hospitalizada en la unidad de cuidado intensivo. Las autoridades informaron que en lo corrido del año tres personas más han sido víctimas de minas antipersona en el Putumayo.